Y yo he andado por el mar y por la carretera Recorriendo caminos y ríos adentro y afuera Y yo nunca me creí que ese sitio existiera Pero algunas personas se han visto que van sin bandera Y yo he andado por el mar y por la carretera Recorriendo caminos y ríos adentro y afuera Y yo nunca me creí que ese sitio existiera Pero algunas personas se han visto que van sin bandera Un color ondeando en un trozo de tela Se inventaron que era el motor pa' que el coro la quiera Nos contaron que creaba unión y solera Y aumentaron distancias y fuerzas en la frontera Ya dejé que el viento mueva mi caravela Voy subiendo y bajando los montes como una escalera Nadie dijo el tiempo que duraba a su espera Porque siguen surcando las olas en una patera Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué fue lo que te hizo escapar? Juro que, juro que, juro que Yo te tiendo mi mano sin dudar Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Por qué no quieres mirar atrás? Juro que, juro que, juro que La tormenta algún día pasará Una bandera no frena una bala Que va directa al corazón Y un papel no te sirve de nada Cuando te apuntan con un cañón Y desde siempre la gente enfrentada Por el color o la religión Una canción se quedó silenciada Bajo el sonido de una explosión Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué fue lo que te hizo escapar? Juro que, juro que, juro que Yo te tiendo mi mano sin dudar Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Por qué no quieres mirar atrás? Juro que, juro que, juro que La tormenta algún día pasará Juro que, juro que, juro que, juro que La tormenta algún día pasará Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué fue lo que te hizo escapar? Juro que, juro que, juro que Yo te tiendo mi mano sin dudar Cuéntame, 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 cuéntame ¿Por qué no quieres mirar atrás? Juro que, juro que, juro que, juro que La tormenta algún día pasará Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué fue lo que te hizo escapar? Juro que, juro que, juro que Yo te tiendo mi mano sin dudar Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Por qué no quieres mirar atrás? Juro que, juro que, juro que, juro que